Al iniciar las actividades programadas del Poder Legislativo, se llevó a cabo la sesión de la Comisión Puntos Constitucionales y Gobernación, en la cual se instruyó a la Secretaría General la elaboración del proyecto de dictamen para adicionar y reformar artículos de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo del Estado y del Reglamento del Instituto de Investigaciones Legislativas para crear la Unidad de Igualdad en el Congreso del Estado. Esta unidad brindará asesoría en materia de igualdad de género a la legislatura y emitirá opiniones en caso de ser solicitada a las comisiones legislativas sobre el tema.